Muchas gracias, buenos días. Bien, agradezco ante todo su presencia en este día, así mismo agradezco a la Academia Nacional de Medicina de México y al liderazgo de la doctora Jiménez y al doctor Graue por brindarme la oportunidad de venir a revisar este tema que es de interés nacional por las causas y por las razones que ya mis predecesores han desarrollado un poco, tanto la doctora Jiménez como el doctor Fromo y la doctora Valeria nos han platicado acerca del problema tan grave que es la retinopatía diabética. Así que solamente me voy a permitir primero hacer un pequeño update de las cifras que ellos mismos presentados al día de hoy. Y bueno, podemos todos estar de acuerdo que la diabetes mellitus es una epidemia a niveles globales, es un problema que no importa el tipo de país, no importa si eres en vías de desarrollo o de altos ingresos, tienes una afectación muy importante de tu población. De hecho, la Organización Mundial de la Salud actualmente calcula que para el 2040 va a haber alrededor de 600 millones de pacientes con diabetes alrededor del mundo, de los cuales la gran mayoría van a estar concentrados en países de medianos y bajos ingresos. En cuanto a retinopatía diabética y edema macular diabético, la prevalencia global estimada es del 34.6. Muy importante que recordemos este número, 34.6. De estos, por ejemplo, de los pacientes que tienen más de 20 años de padecer diabetes, el 30%, recuerden, a nivel mundial ya tienen un grado de edema macular, lo que para resumir en cuentas y en números fáciles de entender, uno actualmente, el día de hoy, uno de cada tres pacientes con diabetes ya presenta retinopatía diabética y uno de cada 10 tiene edema macular diabético. Lo que nos da un gran total de entre 100 y 120 millones con retinopatía diabética y 20 a 30 millones con edema macular. Ahora, eso no es la cifra trágica. La cifra trágica es que la mitad de estos pacientes continúan sin ser diagnosticados, es decir, no saben el problema al cual afrentan. Ahora, en cuanto a México, en el ranking de los países con mayor obesidad, y esto es una pequeña actualización, la International Federation of Diabetes ya coloca a México, no en el séptimo, en el quinto lugar a nivel internacional de pacientes con obesidad, de los cuales la mayoría o una gran, se inclina la cantidad de obesos a la población femenina y según los datos del INEGIS también ya es la segunda causa de muerte en el país, la obesidad y las comorbilidades asociadas a esta solamente es operada por las enfermedades cardiovasculares. Es México actualmente uno de los países más efectuados por esta epidemia. La prevalencia al 2022 es de 9.6, cifra que se duplica cada 10 años de forma constante, lo cual actualmente para el 2050, si sigue esta proyección, vamos a tener entre el 15 y 25 millones de pacientes afectados. La prevalencia al año pasado es del 38.9 al 60.1, lo cual es muy superior a la prevalencia media global reportada y eso es porque la población mexicana tiene usos y costumbres y tienen algunos marcadores tanto genéticos como alimentarios que nos hacen más propensos a padecerla. Inclusive se calcula que la progresión de retinopatía diabética es 2.24% más rápida que en poblaciones similares como los reportados en el estudio de Wisconsin y esto lo vemos en una serie, por ejemplo, una serie poblacional en el estado de León, en Guanajuato, en donde 244 pacientes se le siguieron durante 3 años, de 42% pasó a 56% la prevalencia, a pesar de haber sido diagnosticados y a pesar de haber sido recomendado el tratamiento metabólico adecuado, esta siguió avanzando. No solamente eso, el desarrollo de formas graves de retinopatía diabética, tanto proliferativa como de edema macular, fue 7 veces superior a lo que deberíamos haber estimado. En cuanto a edema macular, el estudio que nosotros nos referimos, el estudio de ojos latinos en Los Ángeles, una prevalencia de 6.2% y en las series de México es muy similar. Lo que no es similar y lo que es realmente de señalar es que más de la mitad de los pacientes que son diagnosticados con edema macular diabético ya tienen formas graves y 50% son bilateral. Cifras del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social calculan una prevalencia entre el 3 y el 10, de los cuales 30% ahí tienen una discapacidad severa y la mitad son de la variedad difusa, que es mucho más difícil de tratar. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Porque si nosotros nos vemos la literatura, en realidad tenemos excelentes tratamientos que son capaces de prevenir el 98% de la ceguera. Tenemos lásers, tenemos tratamiento de fotocoagulación, tenemos medicamentos que bloquean el factor de crecimiento endotelial vascular que son sumamente efectivos para el control de edema macular diabético y disminuir la severidad de la retinopatía diabética. Tenemos acceso a dispositivos de implantes de esteroides, cirugías que tratan las formas severas y también detección de los marcadores o de los biomarcadores que predicen la severidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues desde el punto de vista de salud pública tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Hay que incrementar la conciencia de la población, programas de tamizaje a nivel de comunidad nacional, referencia a tiempo a sistemas de especialidad y un tratamiento oportuno de los casos avanzados. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas estrategias son fáciles de implementar en pacientes con altos recursos y señalamos recursos como disponibilidad de infraestructura y de ojos entrenados para la detección y tratamiento. Esta inflamación es un poco más difícil en países con accesos limitados y esto produce poco entendimiento de las guías internacionales y cómo éstas deben de derivar a un desarrollo de políticas efectivas, cómo deben de estructurarse los programas, cómo deben de monitorearse o calificar el fracaso de su implementación. Y además, sí que, bueno, dependiendo de la idiosincrasia del país, puede inclusive darse pasos a programas más prioritarios que necesiten mayor atención. Entonces, en México, esta es una foto del municipio de Garza García, todo el mundo ha escuchado, y que al final del 2022 tenía un GDP calculado de 8.2 billones de dólares. No se oye mucho, pero cuando nosotros vemos que es el GDP de un país del bloque de Europa Oriental, concentrado en una población de tan solo 150 mil habitantes, deriva en esto, deriva en una infraestructura adecuada de salud que permite la atención y el diagnóstico de estas enfermedades. Este es el municipio de Loma Larga. Esto es tan solo un kilómetro y medio enfrente del municipio de Garza García, lo cual nos indica que hay una heterogeneidad en la población que a la hora que nosotros hacemos un programa, una política a nivel local, vemos que no es fácilmente aplicable a las realidades de todas nuestras poblaciones. Ahora, hay estrategias que se han implementado en México en varios niveles, el aumento de la conciencia de todos los niveles ha involucrado el desarrollo de campañas de educación del público, campañas para médicos especialistas y de primer contacto, de concientización acerca de las gravedades de la retinopatía diávrica y de la mamacular, y estrategias de detección temprana, como el estudio Tlalo que hicimos en el municipio de Tepoztlán con el doctor Fromo. La posible realidad es que a faltas de un campeón local, es decir, una entidad tanto física o moral, que lleve estas políticas a niveles a largo plazo a través del tiempo, la falta de continuidad de estos programas, la falta de estructura y la disponibilidad de medicamentos, las faltas de métricas y la falta de un marco de norma oficial o de leyes adecuadas, han impedido ver los resultados de forma adecuada. Pero ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que sí diagnosticamos y que sí vemos? Voy a pedirle atención en este estudio, por ejemplo, es una iniciativa que hicimos a nivel global, en donde México tomó la batuta de liderazgo, en donde nosotros hicimos encuestas a nivel mundial para saber cómo los pacientes entienden su enfermedad y cuáles son los problemas que estos enfrentan para apegarse al tratamiento y replicar los resultados que nosotros sabemos. Tenemos más de 8 mil respondedores, de los cuales 3 mil 700 con edema macular y 2 mil 500 con retinopatía diabética, más del 30% veniendo de nuestro país. Lo que nos hemos dado cuenta es que México está a nivel de la tabla, es decir, la adherencia a los tratamientos de edema macular rosa alrededor del 82%. Eso significa que tenemos el 18% de nuestros pacientes que se autoidentifican a sí mismos como no adherentes al tratamiento, de los cuales la mitad al menos falta a dos citas. Y esto es porque ellos enfrentan problemas muy particulares. Por ejemplo, el 56% no desean ser una carga para sus familiares o amigos o dan prioridad a su actividad económica personal al trabajar como autoempleados o estar en la economía informal. El 52% menciona que la frecuencia del tratamiento es demasiado o pueden tener miedo al mismo tratamiento, ya sea la aplicación de tratamientos antiglicémicos como la insulina o el tratamiento del láser. El 48% encuentra viajar a las clínicas de tratamiento sumamente difícil. Y esto es un reflejo de que los recursos están concentrados a tercer nivel y muchas veces producen esos cerrarios en donde pacientes tienen que trasladarse entre ciudades o inclusive entre estados para poder tener acceso a este tratamiento. Y también hay un problema grave en el procedimiento, ya que muchos pacientes se encuentran difícil el reagendar su cita o inclusive sacar nuevas citas por el mismo procedimiento que representa para esto. Ahora, en cuanto a los médicos, solamente menos del 30% se considera a sí mismo capacitado a nivel experto para poder hablar en formas tranquilas y en formas no médicas acerca del tratamiento de su enfermedad con los pacientes. Lo mismo pasó con el personal de soporte, entiéndense, personal de soporte, enfermeras, asistentes y técnicos que tenemos en las clínicas. Y solo el 40% de los médicos se consideró experto en el manejo del uso de medicamentos antihagénicos. Soy por ahora Pilar en el tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Qué deriva esto? Que a pesar de que los pacientes no comprenden completamente la enfermedad ni su tratamiento, más de la mitad reportó no saber ni cuánto tiempo va a durar su tratamiento, ni cuántos tratamientos más van a necesitar, mientras que el 85% de los médicos reportaron sí haberlo tratado durante la consulta. Esto significa que hay un problema de comunicación efectiva, inclusive entre los pacientes que sí se han diagnosticado. Ahora, también existe una barrera de procedimientos. Y quiero llamar su atención, por ejemplo, a lo publicado en la revista mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2017, que rige cómo aplican estos medicamentos intravitrios en el tratamiento de edad macular diabético. Es un consenso de expertos sin metodología y basada en disponibilidad y no evidencia. Lo que ha derivado que aunque los pacientes son diagnosticados y tratados de forma con el medicamento adecuado, no replican los resultados esperados a pesar de tener acceso a este medicamento. Se concentran recursos de tercer nivel, lo que hace tener pasos adicionales para poder ser tratados, como tener que hacerlo en quirófano o tener que pedir exámenes preoperatorios para algo que no se requiere. Y por último, a pesar de que tenemos tratamientos que son altamente costo efectivos, que son de bajo costo, que son sumamente seguros, no tenemos un marco legislativo que nos permita adoptarlo de forma general en los sistemas generales de salud pública. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, en países como Chile y Argentina, donde estos se tienen ampliamente disponibles. Entonces, este medicamento en particular tendría la capacidad de ahorrar miles de millones de dólares a los sistemas de salud pública y estamos desaprovechando esta oportunidad. En conclusión, la retinopatía diabética y la macular es un problema de salud pública de especial atención en nuestro país. Los programas de prevención, concientización y detección temprana de la población deben de contar no solamente con fondos suficientes, sino tener acceso a nuevas tecnologías que nos permitan brincar esa brecha. Por ejemplo, la implementación de inteligencia artificial para la detección de esta enfermedad podría cubrir la brecha de la falta de ojos entrenados para hacerlo. Tenemos que mejorar la red de referencia que incluye el primer y el segundo nivel donde debe ser realmente concentrado el tratamiento y seguir a largo plazo y mediciones constantes acerca del éxito o del fracaso de los mismos. Por último, el entrenamiento adecuado de médicos, especialistas y personal de soporte debe incluir una comunicación o herramientas tanto de educación como de comunicación efectiva que le permita al paciente entender la gravedad de su enfermedad. También tiene que ser experto en el tratamiento de terapeutas adecuadas y en la rehabilitación. Y por último, mejorar el marco de procedimiento a todos los niveles que permitan la implementación de tratamientos que puedan realmente ahorrar tanto recursos como salvar la visión de los pacientes. Sin más por el momento, muchísimas gracias por su atención y agradezco nuevamente a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad. Doctor Vélez, muchas, muchas gracias. A continuación, el doctor C. Hernández Amota con degeneración macular. Gracias. 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 Gracias.